Que lindo es ver amanecer, pero más lindo es con tu sonrisa. Dame a andar, puedo ver el anochecer y dormirme, pero en tus brazos es mejor. No podría pensar que alguna vez me despertara y no viera tus ojos mirándome. No, ya no existen mañanas. No, ya no existen mañanas. ¿Qué pueda pensar yo sin ti? ¿Qué puedas pensar vos sin mí? Qué lindo es ver amanecer y dormirme, pero en tus brazos es mejor. No podría pensar que alguna vez me despertara y no viera tus ojos mirándome. No, ya no existen mañanas. 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 ¿Qué pueda pensar yo sin ti? ¿Qué puedas pensar vos sin mí? La, 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 la...